Si tú te vas a ir a arreglar tus maletas No te quedes, por favor, que mi vida no se acaba Que te quiero, sí lo sé, pero me aguanto No te puedo detener, aquí a la fuerza Ojalá y te vaya bien en tu camino Y te encuentres a un amor, al cual tú quieras Porque el amor a fuerzas causa pena Y dolor al corazón Porque el amor a fuerzas causa pena Y dolor al corazón Porque el amor a fuerzas causa pena Y dolor al corazón Porque el amor a fuerzas causa pena Y dolor al corazón Y dolor al corazón Y dolor al corazón Y dolor al corazón